Volar como un pájaro y sentirse como un superhéroe son las experiencias que buscará ofrecer Emiratos Árabes Unidos al inaugurar el próximo diciembre la tirolina más larga del mundo gracias a la empresa de Costa Rica Toro Verde. Esta atracción estará ubicada en la montaña Jais, el pico más alto de Emiratos con 1.934 metros, situado en Ras al-Jaima, cerca de la frontera septentrional con Omán, y superará por mucho los 2,2 kilómetros de longitud que actualmente tiene el monstruo, la tirolina más larga del mundo, situada en Puerto Rico. La inversión para esta etapa inicial es de 2 millones y medio de dólares, capital 100% de Toro Verde, aunque el proyecto también cuenta como socio con la autoridad de Ras al-Jaima. Una vez está en funcionamiento, la atracción hará volar a quienes lo deseen de manera muy segura y a una altura de 500 metros y velocidades de hasta 130 kilómetros por hora.